Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Yo soy Yadira Monroy de YadiraMonroy.net y en este video vamos a ver cuál es la mayor frustración que tienen los emprendedores al usar las redes sociales para crecer su negocio. Pero antes quiero que escribas la palabra yo quiero la guía porque te voy a dar una guía completamente gratis. Es una guía rápida de prospección en redes sociales pídemela, te la mando gratis por WhatsApp. Y bueno, yo publiqué hace unos días en mi perfil de Facebook que cuál era el mayor problema o frustración que estaban teniendo al usar las redes sociales para promover sus negocios. Entonces, pues vamos con la primera pregunta. No llamar la atención, diferenciarse. Pues bueno, obviamente para que tú te puedas diferenciar, puedas llamar la atención, pues necesitas obviamente ser diferente, ¿verdad? Y yo siempre les digo que para eso necesitan crear su marca personal. O sea, necesitas crear tu marca personal sí o sí. De hecho, algunas personas me dicen, oye Yadira, pero es que ya hay mucha gente promoviendo lo mismo. Ya está saturado el mercado. Y yo digo, bueno, puede ser, pero al tú crear tu marca personal, como no tienes, tú al crear tu marca personal nunca vas a tener competencia. ¿Por qué? Porque tú eres único e irrepetible en este mundo. No va a haber alguien como tú, no va a haber alguien con tu misma voz, con tu misma personalidad, ¿ok? Entonces, si tú te empiezas a promover a ti, ¿ok? A la persona que eres tú, pues no importa realmente el producto o el servicio. Realmente la gente se va a unir a ti. ¿Cómo te diferencias en redes sociales? Pues promoviéndote a ti, no posicionándote como un vendedor, sino como un experto ofreciendo valor. Vamos con la pregunta número dos. Demostrar un cambio muy brusco y pensar, ¿qué pensarán mis amigos artísticos? Bueno, número uno, deja de agobiarte, deja de frustrarte pensando qué es lo que van a pensar los demás de ti, qué es lo que van a decir los demás de ti. Creo que ese es uno de los graves errores que puedes cometer, estar ahí pensando, ay, ¿qué van a decir de mí? Porque si te la pasas pensando eso, pues nunca vas a hacer nada. Y la verdad es que esas personas, pues sí, yo siempre he dicho, pues no te van a ayudar, no te van a dar de comer, ¿verdad? No te mantienen. Entonces, si tú ya decidiste crecer tu negocio usando las redes sociales y el internet, pues obviamente vas a tener un cambio brusco, obviamente van a haber un cambio en ti. Pero yo siempre digo esto, bueno, yo tengo amigos, amigas en Facebook que publican de todo, ¿verdad? Memes, política, religión, y pues acepto, acepto lo que publican. Entonces, ¿por qué ellos no tendrían que aceptar lo que tú estés publicando, que es información de valor? Ahora, si no les gusta, si no les agrada, pues tan simple como está un botoncito por ahí, ¿verdad? En la red que dice dejar de seguir o eliminar y punto. Tú sigue, pues en tu emprendimiento, ¿ok? Obviamente promueve tu marca personal, deja de posicionarte como un vendedor y lo que digan los demás que te valga, ¿ok? Pregunta número 3. La indiferencia de la gente en la estadística dice que mi publicación llegó a más de 100 mil gentes y solo 80 ha decidido regalarle un like. Bueno, aquí hay dos cosas. Seguramente tú estás haciendo publicidad pagada, obviamente, en Facebook. Entonces, número 1, no estás llegando a tantas personas porque seguramente no te estás enfocando en tu cliente ideal y por eso no tienes una buena reacción en tu publicación. Y número 2, te estás enfocando en los likes. La gente todavía se sigue enfocando en que quieren likes, quieren likes, quieren likes. No, deja de enfocarte en los likes, sobre todo si estás haciendo una publicidad. Lo que te debes enfocar es en generar prospectos y no tanto likes, ¿ok? Los likes sirven, sí, como prueba social y sobre todo sirven en publicaciones orgánicas, ¿ok? O sea, para generar tráfico gratis. Pero en una publicidad tienes que enfocarte en prospectos más que en likes, ¿ok? Así que, bueno, espero te hayan ayudado estas preguntas y estas respuestas. Si tú quieres hacerme una pregunta o dime cuál es la mayor frustración que tienes tú al hacer tu negocio en las redes sociales. Y recuerda que te estoy dando esta guía rápida de prospección en redes sociales. Es completamente gratis. Escribe yo quiero la guía aquí en los comentarios y te la voy a regalar, ¿ok? Comparte este video. Te mando un fuerte abrazo. Soy Adela Monroy. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!